Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Y vamos a la izquierda con la banda, que me hace Andamos tirando, bailo con chicas, bailas y gordo y baila Andamos tirando, linda de todos los modos, hoy es quincena Hacemos una bajita, no llenamos una llenea Hasta que va a estar delante, ahora empezamos a la izquierda Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Andamos tirando, bailo con chicas, bailas y gordo y baila Andamos tirando, linda de todos los modos, hoy es quincena Hacemos una bajita, no llenamos una llena Hasta que va a estar delante, ahora empezamos a la izquierda Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!